Que te quise mucho Que yo no podré negarlo Y que mi cariño supiste amar Que te di mi vida sin pedirte nada Solo me engañabas sin que lloras Solo sufrimiento disteza mi vida Este cruel despecho no lo he de borrar Aun después de todo que te sigo amando Y quien sabe cuando se podré olvidar Muy ilusionado estaba yo contigo Como fui tan ciego para no entender Era una aventura lo que tú buscabas Y yo por el confiado No te cuida con él Que te quise mucho Que yo no podré negarlo Y que mi cariño no supiste amar Que te di mi vida sin pedirte nada Solo me engañabas sin que llorar Solo sufrimiento disteza mi vida Este cruel despecho no lo he de borrar Después de todo que te sigo amando Y quien sabe cuando se podré olvidar Muy ilusionado estaba yo contigo Como fui tan ciego para no entender Era una aventura lo que tú buscabas Era una aventura lo que tú buscabas Y yo por el confiado no me fui a caer Yo por el confiado no te cuida con él